Bueno, no sé qué decirte. Yo la verdad es que creo que las ciudades grandes quizá ofrecen más posibilidades, hay otro tipo de mercado mucho más amplio y puedes trabajar de una forma quizá más distendida y bueno, quizá también tienes la ventaja de que las oportunidades son diferentes. Pero yo creo que también el hecho de trabajar en ciudades pequeñas, pues hombre, tiene dos ventajas que son fundamentales. Yo creo que se te conoce más rápidamente y es mucho más fácil proyectar la empresa. Yo creo que en una ciudad como Ávila a mí eso me resultó quizá más fácil que haberlo hecho en otra ciudad más grande.